Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul. Como pueden ver, el fondo cambió y es muy probable también que me escuchen diferente. ¿A qué se debe todo esto? Pues hace unos cuantos días varios archivos importantes de mi computadora fueron borrados y no los puedo recuperar, así que tuve que empezar desde cero, crear un nuevo fondo, configurar de nuevo todo, la cámara, el micrófono y si se escucha algo diferente o se escucha peor que antes, voy a estar trabajando en todo este tiempo para poder regresar a lo que tenía ya configurado anteriormente y es por eso que no he podido subir ningún tipo de video actualizando lo que ha pasado con el Chelsea en estos últimos días, en esta última semana. Nos habíamos quedado en que el Chelsea había vendido a Ian Madsen al Aston Villa y el Aston Villa le iba a pagar al Chelsea aproximadamente 37.5 millones de libras una excelente cantidad, una muy buena cantidad de dinero para el Chelsea vendiendo a un joven canterano pero eso no es todo, hoy se confirma que el Chelsea vende a Omari Hutchinson al Ipswich Town equipo donde estaba, equipo donde logró el ascenso Omari la temporada pasada el Chelsea lo venderá aproximadamente por unos 22 millones de libras también es una buena cantidad de dinero pero yo creía, al igual que muchos de ustedes, que Omari había llegado gratis al Chelsea pues resulta que el Chelsea tuvo que pagar una pequeña cantidad al Arsenal y en ese contrato que se hizo para que Omari llegara al Chelsea el Arsenal puso una cláusula de venta así que hay un porcentaje, quizá muy pequeño, no sabemos exactamente bien la cantidad ese porcentaje de los 22 millones se le tendrá que pagar al Arsenal y el Chelsea también puso una cláusula al momento de venderlo o cuando el Ipswich venda a Omari Hutchinson tampoco sabemos de cuánto será esa cláusula así que si algún día el Ipswich decide vender a Omari Hutchinson el Chelsea recibirá más dinero aún ahora 22 millones es una buena cantidad pero Omari para mí tiene bastante potencial compraron a Kellyman por unos 20 millones si van a vender a Omari que tiene más experiencia lo van a vender por 22 millones yo creo que el Chelsea pudo haber aprovechado un poco mejor esa oportunidad que tenía porque era una oportunidad bastante importante para juntar dinero que es prácticamente lo que quiere la directiva pasamos en el tema de los fichajes y es que Marc Guyu queda confirmado como nuevo jugador del Chelsea el Chelsea paga 6 millones al Barcelona y ya lo confirmó Fabricio Romano y es curioso que Fabricio Romano presentó o filtró lo que será la camiseta del Chelsea para la siguiente temporada déjenme en los comentarios qué opinan ¿les gusta? ¿no les gusta? para mí es bastante simple ya veremos cómo se ve realmente puesta en los jugadores pero no es un diseño que me agrade del todo Marc Guyu, 18 años, bastante joven, 1,87 de altura juega de delantero pero no es un delantero fijo es un delantero que se puede botar un poco más y aquí hay dos opciones aparentemente Enzo Maresca lo quiere para la pretemporada con el Chelsea y quizá poder quedarse en el primer equipo tener un delantero de 18 años en el primer equipo para mí representaría que va a tener muy pocas oportunidades y del otro lado hay quienes están adelantando y dicen que el Sevilla está bastante interesado en traerlo de manera en cuanto a un préstamo un préstamo por una temporada le pagarían al Chelsea no sé cuánto dinero pero es una buena oportunidad para que Marc Guyu vaya recuperándose vaya no recuperándose desarrollándose que tenga más minutos de manera profesional ha jugado en la liga ha jugado en Champions League pero lo hacía de manera esporádica tenía muy pocos minutos es un potencial bastante alto y sabemos que la cantera del Barcelona es bastante buena lo que a algunos les preocupa es que quizá Marc Guyu si lo dejó ir el Barcelona es porque no es tan bueno como otros canteranos que tiene el Barcelona si fuera tan bueno como otros canteranos que tiene el Barcelona quizá el Barcelona ya le hubiera ofrecido un contrato desde hace bastante tiempo pero no, el Chelsea se metió y ahora será propiedad del Chelsea veremos qué decide hacer el club con él en los próximos días en los próximos meses porque estamos a menos de un mes de que el Chelsea empiece su pretemporada en Estados Unidos y vamos a hablar de un central un central de Sudamérica un central de Argentina estamos hablando de Aaron Anselmino jugador de 19 años bastante joven defensa central de Boca incluso me atrevería a decir que lo catalogan como una de las joyas más grandes de Boca defensa central 19 años 1,86 m de altura aquí lo que me sorprende no es sabemos que es bastante bueno con el balón sabemos que tiene bastante potencial pero aquí a mí me sorprenden de manera personal dos cosas número uno su compostura con el balón el día vi videos vi parte del partido cuando debutó para hacer esta pequeña investigación y parecía que ya llevaba jugando bastante tiempo en Boca y a pesar de todo era su debut y es un jugador que es la cosa número dos que me impresiona aparte de esa calma esa tranquilidad esa toma de decisiones bastante buena me gusta mucho que es un líder tiene liderazgo y lo he dicho muchas veces es algo que le falta al Chelsea ha sido capitán en todas las categorías en las que ha estado con Boca así que para mí eso representa un plus más allá de ser un buen defensa central más allá de tener buena visión buen control de balón buen timing tener liderazgo es algo importante y es algo por lo menos importante para mí sobre todo en el tema de la defensa que en este momento no sabemos si el Chelsea lo va a mandar cedido no sabemos si se va a quedar en Boca una temporada más hay un acuerdo entre el Chelsea y el jugador porque el jugador quiere llegar al Chelsea no sabemos cuándo lo hará no sabemos aún si ya está 100% arreglado pero el punto aquí si es que las cosas se llegan a dar si es que Aaron llega al Chelsea yo quiero que tenga continuidad para mí sería bastante o sería un error mandarlo directamente al Chelsea en este momento porque tiene mucha competencia delante de él lo que quiero es que se desarrolle un par de años una temporada bien dos temporadas quizá teniendo bastantes minutos teniendo bastante actividad siendo protagonista incluso siendo capitán al equipo a donde vaya si es cedido o lo que sea quiero que tenga desarrollo porque el Chelsea está fichando muchos subadores jóvenes y al tener a tantos subadores jóvenes no todos van a tener los mismos minutos así que para que Anselmino no esté preocupado no esté diciendo de si voy a ser titular o no que se vaya con calma 19 años es bastante joven tiene bastante futuro bastante proyección y seguramente en dos tres años pueda tener una muy buena oportunidad con el Chelsea y solo hay una cosa que me preocupa un poco y es el tema de las lesiones he leído y me he informado que ha estado lesionado por un tiempo que ahorita aparentemente puede jugar puede estar bien pero no quiero que vuelva a recaer no quiero que se vuelva a lesionar porque si esto el tema de las lesiones se hace una constante entonces ya ahí puede haber cierta duda en cuanto a su progreso de cara al futuro por lo menos su futuro dentro del Chelsea que es lo que todos queremos ver seguimos con el tema de fichajes hay noticias de que el Chelsea está interesado en un jugador de Leicester City un jugador que ha estado en un equipo de Enzo Maresca por fin quizá Enzo Maresca tiene la oportunidad de traer un jugador que él mismo quiere un jugador que a él le agrade un jugador que le parezca que encajaría de manera perfecta dentro del Chelsea que es su nuevo equipo estamos hablando de Kiernan Desbury Hall jugador de 26 años ha estado en el Leicester City desde el 2021 por lo que ya tiene experiencia en Premier League ya tiene experiencia en la Championship que acaba de ganarla con Enzo Maresca y ahora tiene la oportunidad o tendría la oportunidad de llegar al Chelsea si es que el Chelsea y el Leicester consiguen llegar a un acuerdo ya había un acuerdo entre el Leicester City y el Brighton para que Desbury Hall llegara al Brighton pero el Chelsea quiso meterse en el camino ahora el Chelsea aparentemente tiene el control y quieren que Desbury Hall llegue con Enzo Maresca al Chelsea porque lo ven como una muy buena opción pero a todo esto ¿quién es Desbury Hall? ¿de qué juega? ¿cómo lo va a usar Maresca? pues todo parece indicar y lo que yo he visto de él también he visto algunos partidos de él tuvo una muy buena temporada pasada con el Leicester City jugó 44 partidos metió 12 goles y dio 14 asistencias y es un mediocampista por lo que puedo ver de él me parece un poco similar a Mateo Kovacic un jugador algo escurridizo quizá no tan escurridizo como Kovacic pero es un jugador que sí puede hacer ciertos recorridos o tomar el balón y ser un mediocampista ofensivo sobre todo ocupando la banda izquierda no pegándose a la banda pero sí la parte media de la de la banda junto al mediocampo puede tomar el balón puede filtrar balones es bastante tiene bastante técnica tiene muy buena pierna izquierda porque es un jugador zurdo ya sabemos que a la directiva le gustan los jugadores zurdos pero aquí hay algo que quizá no me cuadra si lo quieren Somaresca por mí perfecto que lo apoyen que le den todo lo necesario a En Somaresca antes de la pretemporada para que pueda armar un buen equipo pero quizá hay gente que no le parezca apropiado este fichaje porque porque el Chelsea está fichando jugadores y entrenadores de la championship si el Chelsea quiere mejorar lo que ya tiene pues entonces deberíamos buscar jugadores de la Premier League jugadores de otras ligas que hayan peleado por algo que esté en una posición mejor que la que está el Chelsea traer a un jugador de la championship ahora a la Premier League quizá para algunos no puede estar al nivel puede actuar y tener muy buenas actuaciones o partidos en la championship pero puede hacer lo mismo ahora en la Premier League si es que llega el Chelsea esa es la duda de muchos y es una duda también mía de que no sabemos si realmente pueda hacer lo mismo lo mismo que hizo con Maresca lo pueda repetir ahora dentro de el Chelsea así que déjenme en los comentarios ustedes qué opinan y también alguien puede decir oye Ricardo vamos a fichar o estamos cerca de fichar a otro mediocampista pues habrá que vender a alguien no porque no todos van a poder tener minutos está Enzo Lavia Moisés Gallagher Leslie Hugo Chucu ahí van 5 más André Santos más César Cassaday pues parece indicar que el Chelsea ya está trabajando en las salidas de algunos jugadores entre ellos César Cassaday que también le interesa al Leicester City por ahí quizá puedan llegar a un acuerdo en cuanto a un intercambio o fichar a a Densbury Hall y mandar a César de Cassaday cedido quizá pueda funcionar quizá no veremos qué pasa en los próximos días pero también suena que el Chelsea busca vender a Carnichukwemeca se acuerdan cómo a principios de la temporada pasada Carnichukwemeca metió un gol frente a Liverpool parecía que ante la lesión de Nkunku Carnichukwemeca iba a ser la nueva solución a corto plazo después que pasa frente al West Ham se lesiona y no lo volvimos a ver cerca de ese nivel al que estuvo a inicios de temporada pasada ya después Carnichukwemeca después de muchos meses regresa a las canchas toma forma le mete un gol a Leicester City de Enzo Malesca cuando nos enfrentamos en la FA Cup todo parecía bastante bien pero no podía ganarse el protagonismo que tenía a inicios de temporada pasada entonces ahora venderlo sería una muy buena opción ustedes qué opinan alguien puede decir que sí sería una muy buena opción porque porque es un jugador que suele lesionarse es un jugador que no está al 100% es un jugador que quizá no tenga espacio ante Cole Palmer ante Christopher Nkunku no puede jugar de extremo no puede jugar de extremo por izquierda o por derecha no puede jugar de 9 entonces todas las demás posiciones ya están ocupadas para alguien puede decir que sería una muy buena opción en cuanto a en cuanto al aspecto económico y en cuanto al aspecto deportivo dejarlo ir qué equipos están interesados en él está el más interesado que es el Milan y sabemos que los jugadores que toma el Milan del Chelsea suelen hacerlo bastante bien en el equipo italiano recordemos que está Christian Pulisic está Oliver Giroud y siempre se me va el nombre del defensa central del Chelsea que lo hizo bastante bien con el Milan y que incluso nos enfrentamos en la Champions League hace unos cuantos meses hace ya más de un año y todo parecía bastante bien en cuanto a los jugadores que se lleva el Milan también estaba Ruben Loftusic que de la nada tomó una excelente forma y ya no se lesiona y puede jugar grandes partidos y tener muy buenas actuaciones para el Milan sería una muy buena opción llevarse a Carnichuk Uemeca pero para el Chelsea será una muy buena opción o nos estamos deshaciendo de talento que puede ser mucho mejor de lo que ya es ahorita para mí a mí me gustaría que Carnichuk Uemeca tuviera otra oportunidad en el Chelsea en esta temporada Tomori era Tomori el defensa del Chelsea que se fue al Milan y lo hizo y lo sigue haciendo bastante bien pero bueno Carnichuk Uemeca tiene bastante potencial es un jugador que me gusta bastante es bastante rápido y es bastante desequilibrante sobre todo en el momento en donde el equipo rival se suele encerrar y tratar de buscar espacios Carnichuk Uemeca puede ayudarnos ahí bastante pero ¿qué pasa? fichamos a Omari Kellyman del Aston Villa que es un jugador bastante similar a Carnichuk Uemeca Carnichuk Uemeca lo fichó el Chelsea por 20 millones del Aston Villa a Omari Kellyman lo fichó el Chelsea por 20 millones del Aston Villa entonces cada vez o me quiero imaginar que a partir de ahora cada vez que el Chelsea reciba una oferta superior quizá de 30 a 40 millones por un jugador lo van a dejar ir porque eso es el modelo que tiene el Chelsea o por lo menos es lo que yo me estoy imaginando en este momento porque no me imagino que tantos jugadores jóvenes realmente tengan una oportunidad dentro del club así que déjenme en los comentarios ustedes ¿qué opinan? ¿están dispuestos a dejar ir de manera permanente a Carnichuk Uemeca o el club se está equivocando al tratar de venderlo cuando realmente tiene mucho que ofrecer y al contrario deberíamos tratar de vender a otros jugadores que tenemos que aparentemente ni en su selección ni con el Chelsea pueden tener una o actuaciones constantes actuaciones decentes dejemos los comentarios ustedes ¿qué opinan? y de verdad muchísimas gracias por ver este video repito no sé qué está pasando con el audio no sé si se escucha bien no sé si se escucha mejor o se escucha peor que antes pero es algo en lo que voy a estar trabajando en los próximos días así que si el Chelsea saca algún tipo de noticia para la siguiente semana veremos qué nos tiene preparado veremos que si el Chelsea está dispuesto a vender jugadores o más jugadores de la cantera o jugadores que no costaron tanto a cambio de más dinero y qué jugadores va a tener que fichar el Chelsea yo sigo esperando que traigan a un 9 serio un 9 que pueda ser titular en el Chelsea no jóvenes de 18 o 20 años que quizá puedan rascar minutos en la Carabao Cup o en la Conference League por ejemplo así que déjenme en los comentarios qué opinan qué jugador les gustaría que fichara el Chelsea y seguramente sigamos viendo rumores de jóvenes en los que está interesado el Chelsea pero eso lo dejaremos para otro video muchísimas gracias de verdad que estén muy bien y disfruten mucho su fin de semana adiós y